Bueno, nos encontramos aquí en la cooperativa Copronar. 30 años de su primer discurso, 30 años de vivencia, con un desarrollo económico importante con todos los socios. Han ampliado industrias, han creado varias industrias aquí dentro de Naranjal, pero también tienen en Fortuna y en otro lugar sus sucursales. Así que los invitamos a que participen de todo el evento, desde la inauguración, los sorteos, los discursos, la exquisita comida que nunca falta aquí. Los invitamos, nosotros también somos pioneros de esta cooperativa, porque hace 22 años que estamos trabajando aquí en esta cooperativa. Por lo tanto, los invito a que compartan con nosotros todo lo que fue estos 30 años de cooperativa Copronar.